Vamos a conversar con Les Fauna, que están presentando un nuevo disco. ¿Cómo andan los ranchis? ¡Hola! ¿Me escuchás? Yo perfecto, ¿ustedes? Perfecto. Bien, ahí está. Dice que sale un poco el audio, pero no importa. Acá tenemos abajo, y ustedes tienen... Yo soy Tito del Águila, y aquí están los Fauna. Cristian del Negro, Steffi Spark, Color Kid, Lindo Verdes. ¡Guau! ¡Hola! ¡Qué bueno, amigos! Estábamos hablando con la gente y les estábamos contando que estrenaron el viernes Tropicalipsis Now. Yo sé que ese nombre ya estaba hacía un rato dando vueltas, pero más clavado no puede ser, ¿no? Sí, sí. Igual como que justo pasó la pandemia, pero en otro sentido se está acabando el mundo para nosotros, sobre todo para nosotros que somos bastante... el fin del mundo. Apocalípticos. Parecemos evangelistas, ¿viste? Viene el fin de los mundos. Entonces, sí, ya estaba, ya estaba y vino como un nillo al dedo. Pero igual el fin del mundo se hace bastante también, como que se viene perfilando, ¿no? O sea, del 2012 ahora, que todavía no se acabó, lo venimos esperando. Alguien dice que hicieron mal las cuentas y hoy domingo 21 estaría cayendo un meteoro, ¿no? Sí. Falta, falta, es horario filipino, entonces faltan cinco horas. Ahora pongo, ahora pongo el RT actualidad, a ver qué viene diciendo. A ver qué fin del mundo nos tira Rusia. A ver cuál nos tira. Bien, aquí estamos con Les Fauna. Bueno, felicitaciones, es el tercer largo, el tercer disco, el cuarto. ¿Por qué el cuarto? A ver, para. La manita. Manchiller. Manchiller. Nicodelia, el cuarto. ¿Cómo pasa el tiempo? Estaba tratando de... Pasados pocos en los 15 años de la banda. Estaba pensando que, claro, no olvidarme de un disco que tenés vos por tu cuenta, Color Kit, con Sandra Maya, con otro proyecto, con Guay Nene, Sonido Guay Nene, y que Steffi también tiene un EP con su proyecto White Tolls. Así es. Dos. Dos EP. ¿Cómo dos EP? De White Tolls hay dos EP. Uno del 2014 y el otro del 2017 o 18, por ahí. Ah, chicos, no puede ser. ¿Por qué no me mandan las gacetillas? Los MP3. ¿Por qué no me mandan los MP3? Ya nadie le manda a los periodistas los MP3. Bueno, ¿qué fue Tropicalists Is Now? ¿Cómo decidieron darle forma de disco? Digo que es algo, no sé, ya sé que hicieron un adelanto, se me nota, un tema con Sara. A ver, hicieron dos adelantos y me perdí un adelanto, díganme. No, no, uno, 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 uno. Uno solo. Bueno, también, sí, medio que hacer un disco es muchísimo trabajo y en difusión, calculo que viene por ahí tu pregunta, como que no, es mucho trabajo y no termina agarpando, como que la estrategia actual de la industria musical te dice que mejor ir sacando de esos 10 temas de a dos y le vas dando prensa a cada uno. Pero teníamos ahí la necesidad de mostrar este formato nuevo y por ahí soy un poco old school. Me parece que la mejor forma de hacer esas cosas es sacando una larga duración, ¿no? Entonces fue por ahí un poco eso y también como haciendo, más allá de presentando el nuevo formato, me parece que es mucho, por así decirlo, serio o algo como sea, tener un disco. Por más que la estrategia de hoy sea otra, también está lo que uno cree y me parece que un disco es algo mucho más lindo. Entonces decidimos hacerlo así y teníamos ya, habían quedado un par de temas de la anterior formación y bueno, nos pusimos hace dos años a viajar mucho. Empezaron a salir muchas ideas y muchas cosas lindas, así que bueno, decidimos en un momento hagámoslo un disco entero, ¿no? Perfecto. O sea, se fueron acumulando los materiales porque nunca dejan de producir, ¿no? Eso es claro, ¿no? Han sacado de pez, seguro que después de este disco va a venir uno de remixes. Entonces, digo, nunca dejan de producir y de girar, porque, digo, deben ser una de las bandas que más, bueno, de hecho viven, o hasta ahora, hasta hace poco, vivían mitad del año afuera, ¿no? De acuerdo. Así que tiene sentido. Y sí, van surgiendo un montón de cosas en la vida, ¿viste? Uno cuando hace este tipo de cosas prácticamente ya son las cosas que te van pasando en el día a día y, sí, no podemos medio, por más que no queramos hacer algo, siempre hay una letrita, una cosita y en un momento, bueno, surge ordenarlas y hacen el tema, ¿no? Total. Y puede ser, digo, como el sonido o la variedad de, siempre tienen una cosa, o siempre los discos de Fauna tienen una cuestión ecléctica, ahí lo saluda la Garza que también se sumó, arriba Cuyo, siempre tiene algo bastante ecléctico, Fauna, pero este disco puede ser que sea el que el sonido es el que más va para un lado un tema, para otro lado otro tema, ¿puede ser eso? Puede ser, sí, sí, la verdad que al momento que estábamos gestando el disco, como que teníamos ganas de hacer lo que se nos cante, ¿viste? No, no importa si no le gusta a nadie, pensar en como en nosotros y creo que en esto fue eso, también fue como volver un poco a las raíces del primer disco, de esto de no hacer canciones necesariamente con una estructura y cosas así, que es lo lindo que tiene el primer disco y que fue también lo que marcó en Fauna un par de cosas que me parecían que había que, no sé si rescatarlas, pero que estaba ahí la esencia, ¿no? Y también responde mucho como a nuestro bagaje musical personal de cada uno y a lo que es nuestra vida en general, porque la verdad es que, o sea, Fauna es un proyecto que tiene muchos años y tiene una estética y hay algo, una impronta marcada, pero cada uno a medida que pasan los años se va alimentando y también se van inspirando, nos vamos inspirando a otras músicas y justo en estos últimos años también estuvimos empezando a inspirarnos en músicas muy rápidas como el Psytrance y el High Tech, y siempre Cristian estuvo como codiándose con el Draman Bass y con músicas que son bastante diferentes a los ritmos latinos, entonces cuando vas a plasmar tus gustos en la música que vos haces para tu banda, porque ya, nada, para que sea Fauna hay un perfil, ¿no? Para que sea Fauna y no sea un proyecto nuevo, entonces dentro de ese crisol de ritmos fauneros también está toda esta nueva información y esta nueva formación también, ¿no? porque capaz que las formaciones anteriores cada uno tenía un gusto personal bastante diferente al mío, por ejemplo, entonces de esa manera también como que la música fue mutando y el enfoque va mutando también bastante, por eso tal vez el disco es tan ecléctico y tiene tantos polirritmos, ¿no? Porque nosotros somos así al fin y al cabo. Total, total, y además creo que siempre van volcando cosas con las cuales se relacionan a fondo, digo, ayer justo estaba viendo un Twitch live de Glosolalia, este artista de Psytrance, ¿Glosolalia es? Glosolalia, sí. Sí, 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 Martín. Sí, y bueno, nada, entré a ver si me los encontraba a ustedes, no aguanté mucho, pero me quedé un rato y a ver si estaban. Si estaban, digo, también está como esta cuestión de que vos tenés otro proyecto que es White Talks, que por ahí tiene más que más por ese lado, pero también al mismo tiempo cruzás otros distintos géneros, ¿no? No hay un monogénero. No, no, y eso igual siempre pasó en la historia de Fauna, siempre fue eso, nunca fue así, entre todo eso casi que inventamos la cumbia electrónica, pero siempre fue eso, todos los discos creo que han sido bastante eclécticos. Bueno, justo el último Psicodelia Cosa Seria fue un poco más lineal, por eso esto es tan diferente al anterior, en verdad, porque también como que intentamos tirarnos un poco más a lo que era el espíritu, el sentimiento de fauna, o sea, y el sentimiento de fauna un poco era esa fusión, ¿no? Como extraer cosas de dos mundos y dijimos, bueno, ya, vamos por la cuarta formación, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a intentar como volver a las raíces, cuando ya no, o sea, cuando ya decís, eh, pero qué onda, qué onda, siempre tenés que buscar en el fondo de tu corazón qué es lo que te tira, y eso es también como lo que intentamos, por lo menos intentar representar ahora justamente con estos temas. Ya igual para el próximo ya tenemos ideas de hacer otras cosas, o sea, como que ya esto es el disco del año pasado y el anterior, ¿viste? Ahora ya estamos en otro plan. Claro. Porque es así de mierda todo, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa. Así de lento, claro, así de lento es todo. Pero también como, a ver, estamos hablando con los fauna en este momento de Tropicalipsis Now, que es su disco nuevo, el cuarto disco, más unos cuantos compilados de remixes, más un montón de remixes propios y para otros artistas, más los dos EP de White Tolls, que saca a Steffi como frontwoman, digamos, bueno, es más un dúo también. La verdad que hay una simbiosis, ¿no? Entre ustedes ni hablar, digo, pero entre los dos formatos, de alguna manera, van y vienen, no sé, hay... ¿Cuáles son los momentos de contacto y dónde se despegan los dos proyectos? Bueno, buena pregunta porque nos pasó eso mismo en un momento, porque estábamos en un momento en White Tolls haciendo un par de temas de música en medio latinos, y después queríamos, y con Fauna, en verdad, eso de hacer trans, en Concumbia empezó Fauna, en temas que nunca los editamos, pero sí fueron los Solalia, Martín y Nico, que son ahí medio los referentes de eso, quedaron en el tintero, pero pasó ahí. Bueno, y en un momento, y todavía Steffi no estaba en Fauna, entonces como que era cómodo en un momento, pero cuando Steffi entró a cantar, porque ya estaba en la banda, hacía mucho bailando, se nos presentó esta, no esta disyuntiva, pero dijimos, che, qué onda, debemos leer personalidad a cada uno y decidimos... Separar un poco. Claro, separar un poco y que White Tolls siga por esto más experimental, más rápido, más antitodo, y que Fauna siga por el camino ahí más latinaje que es lo... Si bien es muy ecléctico Fauna, el punto característico único es eso, ¿no? Total. Total. Saludos a Lola, que se acaba de conectar. Y hay una cosa que me pasó con el tema que tiene hasta un sonido... Hay unos trolls hermosos ahí pidiendo cosas cochinadas. Bueno, parece Bart cuando llama a la cantina de Moe, pero bueno, seguimos. Ahí está la Gladys. Ah, hola. La número uno máxima. Por eso no vemos los cosas, porque estamos los dos congelados hace media hora. Si se cuelgan... Yo también los veo congelados. Esperen, ¿quieren salir un toque? ¿Los saco un toque? ¿Sigo? ¿Y se suman de nuevo? ¿Les parece? Ahí volvieron. Los veo bien. Tienen que quedarse muy quietos. Tienen que quedarse muy quietos. ¿Qué pasa? ¿Están usando la internet de la tía? No, boludo. Es mi celular, pero es así. Mendoza es así. Mendoza es así. Es áspera la señal. Áspero el Wi-Fi. Vayan sabiéndolo. Vallo negro. Ok. Ahí arrancamos. ¿Epa? ¿Cómo? Sonó algo ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Está bien. Estábamos en esto de cómo dividen agua. Saludos a la gente de Misiones. Cómo dividen material. Lo que es para fauna, lo que es para White Toys, y así para llevarla, ¿no? Si fuese otra la realidad en este momento, estaríamos hablando por ahí ustedes en la madrugada europea, estarían en algún lado, muy posiblemente, ¿no? De gira. Sé que el verano siempre los tiene viviendo, girando por Europa. Por suerte, sí. Sí, ahora, de hecho, deberíamos estar en Alemania, ya había shows y todo. En Fusion, pero bueno. En Fusion estábamos ahí y, bueno, se cortó todo. Bien, siguen en, a ver, algo que ha pasado y que es muy piola es que, bueno, seguramente las que lo saben, porque están ahí conectadas, son, es que Steffi, bueno, es una de las, digamos, como el parnazo de las bailarinas de twerk, de las torqueras. No hay torquera más torquera que Steffi Spark, sepan luego, no hay bailarina más picante que Spark. Y lo que ha pasado es que estuviste girando o estuvieron girando y juntando las giras, ¿no? Fechas de fauna con tus, todas tus clases de twerk, donde llevas toda la historia del género, donde haces como, bueno, esas clases, workshops, pero también como creando una comunidad. Y me parece como que es algo que fauna tenía que ocurrirle en algún momento, se entiende como, quizá no lo sabíamos, pero esto iba a ocurrir desde siempre, porque lo que he visto a partir de eso es que hay una red muy fuerte de mujeres y sobre todo, bueno, la has trabajado en un formato Gira Workshop por Latinoamérica, ¿no? Donde Cristian ya ha subido y bajado varias veces también, donde tienen una red que por ahí no es visible al mainstream, pero es sólida y con mucho contacto, ¿no? Digo, regional y tal. ¿Cómo conviven esas dos cuestiones del baile, de los shows? ¿Lo han aprovechado? ¿Han como logrado esa sinergia que se dice, no? Y hace un par de años ya venía pasando de determinada manera con Flow Altas Guachas, durante los últimos años que estuvo Arturo en la formación, que bailábamos con May, empezó a haber un público nuevo en fauna que eran las alumnas del twerk, ¿no? Que iban a los recitales también un poco como en búsqueda de este momento para bailar ellas, para subirse al escenario, este, y ahora como que esa gente tal vez continúa, nos pasó por ejemplo en San Juan, este verano, que había muchas chicas que habían ido al mamadera, que me vinieron a saludar y me llevamos a otra chica que se llama Mica Batis como bailarina, y me venían a saludar y me decían, ah, yo me acuerdo cuando vos estabas bailando, no sé qué, vos una grosa, te sigo desde ese momento, bla, bla, bla. Y como que el público femenino yo creo que empezó a encontrar otro lugar dentro de la banda también, también el paradigma de lo que se dice y lo que está bien decir fue cambiando bastante a lo largo de los años, entonces muchas letras también quedaron obsoletas, por así decirlo, entonces también esta nueva visión femenina como que es un poco más abarcativa y más como abrazadora a las otras realidades que para mí está buenísimo eso porque no es que no estaba por una, no sé, una intención de los chicos de separar el público femenino y masculino, sino que se daba de otra manera, y ahora como que se nuclea mucho más. Y en las clases también como que, bueno, las chicas que van a las clases van a los shows y viceversa, y está buenísimo porque eso, se empieza a armar una comunidad con una manera de pensar y de vibrar, que es bien flashero. Después en la vida real hacer las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil, pero bueno, no pasa nada, se hace. No pasa nada, no pasa nada. La verdad es que se dio eso también de, viste, fauna siempre, vos decías, tocamos hace mucho eso, yo siempre repito lo mismo, una de las razones por la cual podemos tocar a lo largo del tiempo es porque es un formato simple de viajar, simple de llevar, ¿no? Y eso, nada, fue bastante simple meterlo de que también hagamos gira de baile y de música, se dio solo en ese contexto, digamos. Sí, de hecho, no lo inventamos nosotros, o sea, como que la gente misma en un momento, por ejemplo, el año pasado tuve la suerte de hacer mi primera gira latinoamericana, porque entre estos dos años pasaron muchas cosas, pero fueron estos dos años así como muy fuertes realmente. Antes tal vez eran experiencias, una experiencia por año, algo como más analizable, ¿no? Y me pasó que una chica, que ahora es mi amiga, que se llama Nacha Maleza, me escribió que me conocía de Argentina, que ella había vivido en Argentina, ella era de Ecuador, y me dijo, sé que estás viniendo a tocar, te puedo contratar para hacer una clase. Y ahí hicimos una gira, donde articulamos la música y la danza, y fue idea de otra persona, porque yo iba como re, bueno, me voy a tocar, no me voy a preparar una clase allá. Entonces se generó un poco solo, y la misma gente de afuera es la que dice, che, bueno, pero pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ahora ya no se escriben como de esa manera también. Y también pasó al revés, ahora estábamos en Durango, y una en México, y la gente va a dar a las clases, y dije, bueno, vénganse, también tocan. Hicimos un show, y después me cuenta la chica, me dice, no, yo a ustedes los sigo, no desde el baile, sino desde Fauna, ella seguía Fauna, y ahí la conoció Steffi, y ahora es la twerker de Durango, y terminamos yendo, nada, cosas lindas. Ahí va, ahí va, ven, que tenía que pasar. Estamos hablando con los Fauna, a propósito de su nuevo disco, Tropica This Is Now, ahí está Caballo Negro, Pastel, le mandamos un beso enorme, otra de la crew. Estuvieron viviendo un tiempo en México, y México es un lugar, o sea, me flashea mucho que de vivir en Berlín, pasen a vivir, no sé, a México, y son como realmente dos cosas totalmente diferentes. No, donde se han encontrado como flashes increíbles, México, se miran, qué curiosidad. Pero la verdad es que amamos México al final, aguante Berlín igual, pero amamos México. Sí, 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 sí. ¿Por qué? No, igual, también me decís eso, tenemos mucho laburo en México, creo que le pasa a casi todos los artistas argentinos, que se trabaja bien en México, porque hay un mercado muy grande, porque se habla español, porque les gusta el arte argentino, bueno, ahí hay muchos análisis de esto, que no soy el primero que lo dice, y nos va, a nosotros nos va muy bien, sea con las clases o con Fauna, siempre las estadísticas de las escuchas de Fauna, ha sido México segundo después argentino, siempre. Sí, pero además es re buena onda, o sea, también es como que esto pasa porque hay una buena onda general, que es buenísima y hay gente muy abierta a recibir lo que sea, siempre y cuando sea con buena onda. Entonces, esa buena predisposición del público o el alumnado, todo es hermoso, y de la misma manera hacemos amigos con facilidad, como que, no sé, todo con la gente es bueno, entonces está bueno. Ustedes son bastante, son bastante amigueros, ya sé que son bastante amigueros, pero me acuerdo que me han contado que en México terminaron, como así, muy, la gira se pone Deep México también, ¿no?, por momentos, digo, como, porque México es muy lindo y muy turístico, pero también es picante, ¿sí? Sí, sí, muy, 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 muy. Sí, mucho Uber, y también el trato, el trato con la gente a veces es un poco diferente, nada, las idiosicracias de las sociedades, ¿no?, el método laboral, el encare laboral, cómo nos tomamos cada uno, como que Argentina quiere tomarse en serio el arte, intenta, dentro del under, también nos intentamos manejar seriamente, y capaz que allá es un poco más informal, entonces, suceden encontronazos y unas diferencias, pero bueno, nada que en otro lado no pase, ¿no?, tampoco, pero un poco más frecuente. Total, total. Hablando un poco del disco, ya cortaron Semenota, que fue un video que filmaron justamente en México, coincidieron con Sara, para poder filmarlo, es un feed con Sara Ebe, cuéntenme un poco de la grabación, por favor, de ese video, ¿en qué momento estaban ustedes y qué andaba haciendo Sara por ahí? Bueno, fue en febrero. No, fue en octubre. Fue en octubre, y estábamos nosotros ahí llegando de... Sí, a vivir unos meses y a trabajar allá, a vivir más que todo, y estaba en Sara de gira. Ajá. El tema ya había surgido como un año y algo más, menos, antes. De hecho, fue la primera confirmada en el disco, le invitamos al toque, dijo que sí, una masa, así fue nuestra primera ángel del feed, así que... Grabó en Recoveco Records, con el gorra, ahí casi que tuviste, y bueno, sí, ya estaba el tema, dijimos, hagámosle video a este, porque perfilaba como un tema para hacerle video, y sabíamos, nos dimos cuenta que íbamos a conseguir con Sara, le hablamos, se vino una tarde, salió hermoso. Buenísimo. Me gusta que... ¿Qué dices? Una cosa. Dale. Porque se apaga la luz. Ok. Me gusta, me gusta que, bueno, ahí están las torqueras mexicanas, ¿no? Hay una, no sé, un grupo de chicas bailando alucinante, y me gusta también que se... Hay una colombiana, y después una pandilla de mexicanas. Eso es fauna, ¿ves? Eso es fauna, ¿no? Total, total. Ey, pero... Me gusta que se arma como una especie de challenge, ¿no? Las chicas hacen las coreografías, lo veo sobre todo como... Nada, esto, las pibas bailando alguna parte de la coreo, o ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, quita doble de otro lado también. Sí, estábamos como... Parte de las chicas con las que están en el video era como surgía medio en chiste todo el tipo, como batallar, baile, pero batallaban gente no profesional como yo, o por ahí como las chicas. Entonces era... Llevamos ese como ese chiste al video un poco de... Ni batalla, pero como haciendo cada uno una pasada, y todo se quedó bueno en el video. Sí, yo había entendido otra pregunta igual, voy a responder lo que yo... Profe, yo voy a responder lo que entendía. No, de una, eso sí repasó, y también lo que pasa es que las pibas, las que escuchan el tema, se ponen a bailar y lo suben como en un plan challenge entre ellas. No sé, esto pasó estos días cuando estrenamos el disco, pero esas son las cosas orgánicas de la banda y el baile juntos, que hoy en día hay muchas más chicas que bailan, que están cantando también, hay como una tendencia de estos nuevos músicos no músicos, entonces hay como una aceptación un poco más fluida también, porque hace un par de años no era lo mismo. Yo también en el 2014 o 15, con White Dolls hicimos un video con las alumnas de Altas Guachas, y el tema lo bailaron y qué sé yo, pero tampoco hubo una aceptación tan grande, ah, bueno, esto es el tema de esta persona que es mi profesora de baile de repente, y hoy por hoy como que hay, no sé, hay una chica de Estados Unidos que es una twerker, que después se hizo música, pero esto pasó hace como ocho años, una cosa así, después hay una piba en Finlandia, que es otra referente del twerk finlandés, que hace tres días sacó su primer single, y es como que en el mundo este de la danza también se están dando, esto hay unos bailarines chilenos que se llaman Raúl y Babo Power, que son bastante conocidos en el mundo del reggaetón y hacen sus temas, y como que este formato se está empezando a repetir, y a las pibas también, no sé, la gente lo entiende sin que te se lo tengas que explicar, entonces pasan estas cosas en internet que se suben bailando y etiquetan a todos, y lo entienden todos ya. Total, me alucina porque como que empieza a cobrar otro sentido el performer también, como ya en Niceto hemos tenido a Ivo Dimov, es un ucraniano, seguro que lo dije mal el apellido, pero es un performer, ¿entendés? Como clava un look medio S&M, pero canta unas canciones de chanson francesa, y después canta algo a tempo, más electrónico, algo con lo que ustedes están familiarizados, realmente. Sí, que es como lo que hacemos, bueno, o sea, es lo que yo hago, por lo menos, y como lo que estoy intentando aportar a la banda, desde que también con La Negra, cuando empezamos a bailar en Fauna, en 2011, fuimos las primeras que le pusimos cuerpo a la música de Fauna, porque no había sucedido antes de esa manera, entonces fue como siempre lo que intentamos como dejar en el escenario, esa impronta de interpretar la música, y ahora sumándole la voz y todo, es como mucho más fácil dar el mensaje, y es un poco también este nuevo perfil, que también tiene el disco, por eso es más ecléctico, porque también es como, no sé, es otra cosa también, es como una experiencia. El show en vivo de Fauna siempre fue bastante así, yo creo que hace un par de años que ya... Igual siempre Fauna tuvo el... lo terminabas de entender cuando lo veías en vivo, pase lo que pase, como era bastante diferente al disco, entonces creo que eso se fue ampliando una vez más y más con la estética. De verdad. Acá están los Fauna, en la casa, estamos hablando un poco de Tropicalipsis Now, el cuarto disco que acaba de salir, que ya lo pueden encontrar en Spotify, aunque no lo escuché en Spotify, pero lo pueden encontrar... en YouTube lo van a subir como... Ya está subiendo. Lo subió un bot, lo descubrió Gladys esta tarde, ya está subido, como si lo estábamos por subir, y subió por YouTube, y esta tarde... YouTube tiene vida propia, como todo. Durmieron, chicos, tienen que hacer... Con esa portada tienen que hacer alguna magia, ya les digo. Una remera, sí, sí. Aprovechamos a la Delma. Saludar a la Delma, es ídola... Grossa, referente a actuar, aparte... Hermoso ese arte. Sí. Hermoso. La amamos. En ese sentido creo que siempre han mantenido algo muy... muy de una época, ¿no? Que es que todo el arte de tapa, desde la manita de Fauna para adelante, siempre es como... Ilustración. Ilustración, a mano, alguna data fuerte siempre ahí está bajada. Y sí, es el amor por el arte que uno tiene, y la ilustración es algo re lindo, y que a la hora de hacer... Tampoco debería haber sido una foto y galardonar al fotógrafo, pero siempre está bueno. Vale. Ahí le vamos a mandar un saludo a Chávez del Río, a Dillaneiro, a Lautaro. Besitos. Nos pone muy contentos que estén ahí conectados. Ah, mirá, DJ Dillaneiro. Hola, guachú. El Lautaro, qué divino. Bueno, estaba también, se vino a... Aguante la fauna para... Una cosa, Tito. Yo me acuerdo una vez siempre, como en Cris, siempre me acuerdo, y le digo de una vez que me pelié, seudopelié con Lautaro Borián por mensaje de Facebook, por un booking, y yo estaba recontraequivocada porque estaba en el medio de la gira y no presté atención y batí cualquiera, y después le pedí disculpas y nunca se enojó. Nada. Siempre me acuerdo y digo, qué pelotuda. Grande, Lautaro. Es un amor, es un amor, un amor, Lautaro. Voy a sacar un toque en los comentarios, pero quédense ahí, porque así los vemos a los chiques que están en pantalla. Esperen que no me... No, yo solo quiero ver también a ustedes, hace rato que no los veo, así que voy a aprovechar este momento. Puta, me olvidé. Esperen que me olvidé. Me pasa que veo los comentarios y me pasa eso, por eso los quería sacar, porque sabía que me estaba por olvidar, ya está, ya me acordé. Porque hay como un tema en particular del disco que se llama Zambalando, donde yo todo el tiempo decía, ¿pero esta es Steffi? ¿En serio es Steffi que está cantando? Bueno, buenísimo tema, porque después lo vi en vivo, y también como... Por supuesto que quería ver cómo defendías ese tema, y me encanta. Cuidado. Así hay que defender los temas en vivo, che, porque hay muchos artistas que hacen en vivo buenísimos. No, pero se la... Claro. Sí, sí, se la está recontar rebancando. Es difícil, boludo. Hoy en día, aparte, la gente está muy acostumbrada a que el cantante suene con un BST, con un autotune, que la mayoría de los mainstreams también tiene gente que le maneja las voces, y yo voy a cantar y me manejo todos mis efectos sola, y me voy mezclando en el momento. Entonces, es otro pedo y es difícil. Pero gracias. Bueno, de eso estoy hablando. Y sí, bueno, voy a hablar de mí, aunque no quiera. Estoy viendo de tocar instrumentos y todo, entonces uno tiene, cuando viene de la instrumentación, tiene un poco como el romanticismo y el amor por la ejecución en vivo. Y bueno, con Estefi, desde que empezó a cantar, desde hace mucho, que tomó muchas clases y todo, surgía también, ah, dejémosle el autotune a este tema, y ya, que suena igual. Pero bueno, uno tomando el amor que tiene por esas cosas, era como, no, dale, logrémoslo. Y que aparte, también algo muy importante, es que no tiene que ser igual el tema del disco cuando lo tocas en vivo. Así que puede ser otra cosa diferente, sonar diferente, que no está mal. Aunque suene bien, que suene. Más o menos también agarramos ese camino, para que por ahí no esté tan afectado como en el disco, pero sigue sonando bien. Sí, no, 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 perfecto. Algunas, algunas, igual esto se los voy a decir. Está bien, el Trump me encanta, lo canta en vivo, me encanta. Igual hay algunas versiones que están mandando últimamente, son tan deformes, que ya está, digo, hagan lo que quieran. Mirá, qué tiene que le diga. Medio es el plan, igual. Como empezamos también, ¿sabés qué? Hay un momento de cuando haces tantos shows en vivo, y tanto como vivís de eso, que le pones un peso económico al arte, que en un momento te empezás a limitar vos también, con pensar, ¿y qué quiere escuchar la gente que me sigue, que viene a mis conciertos, y que esto y que lo otro? Y cuando ya llegás a esa rutina, medio que se te deja de mojar, ¿no? Entonces, para que vuelva a pasar, empezás a hacer lo que querés de nuevo, y ahí es cuando te volvés a encontrar. Entonces, cada tanto pasa que haces reversiones deformes y eso. Ah, reversiones malas. Zambalando también es un disco del, es un tema del disco de White Toys. Ese tema lo hicimos con Martín Boder, con Glossolalia, y lo editamos dos veces porque era muy bueno, y en el disco de White Toys, la verdad que es más Under que el Under White Toys, entonces iba a quedar muy ahí. Si hicimos ponerlo más al tema, porque estaba muy bueno. Y cambió, y son dos versiones muy diferentes, de hecho en Zambalando, que lo grabamos en 2016 o 15, una cosa así, la voz estaba muy, muy, muy tratada, mucho más autotuneada, y en este ya soy yo un poco más en el disco realmente. Lo que pasa es que el estudio después no es lo mismo que cantar, este, en vivo. Es el estudio y lo que tiene ese tema, que está doblado y triplicada la voz. Claro. No se está usando tanto, tanto más están como, entonces la verdad es efecto loco. Sí, pero ahí me encanta porque va pasando un montón de data que están tirando, por ejemplo esto de que habían editado dos EPs de White Toys, estoy re caliente, que no me acuerdo cuál era el otro, no entiendo nada, se me pierden los temas, eso no me gusta. O sea, ¿eso pasa por qué? Porque ya no se editan físicos, entonces yo no los tengo, no estoy al... Bueno, es un problema mío, no se hagan problema. Igual nosotros somos medio poligados con la difusión a veces. Ahí va, bueno, me alegro que nos repartamos las culpas, miti, miti, vamos muy bien entonces. Estamos hablando con el Fauna un ratito más, porque Instagram en un momento te corta la bocha, saludamos a Luchi Ara, que es una profe también ahí muy grosa, que está conectada. Sí, Luchi. Luchi, hicimos un evento que se llamó Mueve Low, juntas, durante las dos primeras semanas de junio, y se anotaron 230 bailarines de todo el mundo a tomar clases de twerk y dancehall, estuvo muy buenísimo, le mando un besote. Y ella es... Me alucina. Muy grosa, no, es salteña, y es la entrenadora de campeones de twerk a nivel mundial. Como vos, ah. Eso, es otro día vamos a hablar de ese tema, es otro día vamos a hablar de ese tema, de cómo se entrena una campeona de twerk para ganar, somos la nueva, los nuevos países del este, pero Sudamérica, entrenando campeona de twerk. De una que sí, igual tiembla Rusia, hay una piba de Rusia, que le ganamos todos los argentinos, y ya pobre, dejó de competir la man, pero es buenísima, y en dos meses creo que le ganamos, en dos battles muy importantes, yo y Nur Saman, que es una campeonada salteña, alumna de Luchi, y la man dejó de competir. Así que bueno, tiembla Rusia. Alucinante. Llora Iván Drago, llora. Escuchen, hay algo que... A ver, voy a tirar una a ver si caen. Es la primera vez que Fauna graba un cover, una versión, me refiero a tu maestra. Ah, ya sé, ya sé que no es la primera. Se han grabado retrovértigo. ¡No como la tercera! Y yo soy hongo. ¡Hongo por hongo! ¡Hongo es un cover! ¡Chao, chiquen! ¡Sígan ustedes! ¡Chao! Es verdad, es verdad. Pero, ¡qué loco! ¡Hongo por hongo! Yo creo que hay mucha gente, no es mi caso, no es mi caso, pero ya hay mucha gente que cree que es un tema de ustedes, ¿cierto? Bueno, pero no es nuestro mérito, sino es la maldición de los chicos, le mando un beso, agrupación, mamani, las manos de Felipe, que les pasó eso con el cupumelero. ¡Con un montón de temas, boludo! Un montón de temas de ellos, de este disco, fueron más famosas las reversiones que las de ellos. Les pasó un montón a los chicos, y nada, eso es porque el cabre es un excelente compositor y nosotros les robamos, somos los alieris de la agrupación mamani. Ahí vamos. No, ni tanto, ni tanto. Hay muchos alieris de fauna, aunque uno no lo diga, pero hay que decirlo, ¿no? Bueno, ya lo dije. Ya lo dije. Nada, quería, bueno, hicieron una versión de tu maestro que es un tema del original, ¿cierto? Que también es un cover. Del Rookie. No, es del Rookie. Es del Rookie. Es plena panameña, de hecho, la movida del Rookie, ¿no? O es más, un novito. Bueno, panameño, gran compositor del español, lo agarra, ¿cómo es? Román. El Román y el original, lo hace famoso en Argentina y nosotros muy amantes de esa versión. Es un temón de puta madre que me agarra un súper clásico, re lindo, con un sonido, eso, lo que salió. Buenísimo. Me gusta mucho que sea tu maestra, ¿no? Y no... Sí, bueno, también en todo esto, creo que, bueno, como decía Steffi, y este disco al entrar en Steffi, de hecho, elegimos a trabajar con muchas mujeres, terminó pasando que la letra estaba también media vieja, y dijimos, bueno, tu maestra, ¿no? tu maestra y que sea más de... Total, medio Northside. Claro. Sí, que no sea solo un chabón. Repasemos los featureings y colaboradores de Tropicalipsis Now. Dale. Reptilian Commander en Cedivisa. Reptilian Commander, un productor que ya han trabajado muchas veces con él. Sí, de una. Voy con los productores. Es Nidal Narsen, revelación argentina, ahí, invento de uno más de Villamante. No hay invento, no hay invento. No hay más respeto. Sí. Descubri, es un... Descubri invento, descubri invento. Descubri invento de... A mí me lo presentó Diego por eso, y la verdad que los chicos son unos hermosos, los dos, tú pegamos re buena a otra. Total. Surgieron un montón de ideas. El llame el soñado Martín Boder, los Solalia o los nombres que quieras. Prisma. Prisma también, produciendo uno de los temas. Astronautas, y después cantando Sara Eve, como dijimos. Y Sol Pereira, también la parte de la crew que está trabajando con Karim, y surgió ahí una hermosa invitación, una gran instrumentista, no solo canta en el tema, sino que me mandó unas tomas de trompeta que terminaron quedando buenísimas, así que estuvo buena eso de ella. ¿Y quién más? ¿Se me escapa alguno? Eso no. Eso es. Eso es. Bueno, ¿están planeando? Ah, y vos. Y Tito del Águila. Y Tito del Águila. Juntos mí y el Larsen. Tito del Águila. El Ghost Writer. El Ghost Writer. Eso, eso. Sí, en ver todos los discos. Muy bien. Escuchen. Bien, buenísimo. ¿Y hay planeado algún video? ¿Se puede hacer un video? Están pensando, bueno, en Mendoza creo que está un poquito más flexi ahora, se volvió a cerrar, pero... Tenemos filmado uno desde hace más de un año que filmamos en Berlín. Súper Berlín, nos quedó lo mismo y nos morimos de risa. Está bueno. Filmado en el invierno berlinés. Una locura. Sí, cagados de frío. Y lo está editando Lauren, una guacha, que lo filmamos con ella, de hecho, que siempre trabajamos juntas. Y nada, ahora justo se le dio por editarlo, así que parece que vamos a tener el video pronto. Así que, bien. ¿Qué tema? ¿Qué inventamos? De rompete, el otro de un bow. Pero con un video bastante nada que ver, o sea, está bueno. Sí, está tan nada que ver que estamos metiéndole unos layers ahí para que tenga que ver. Para que vea, para que vea un poco. Claro, para que vea. Son lo máximo, estoy muy contento de charlar con ustedes, como siempre. Espero que pronto nos juntemos a charlar en inglés y aprender idioma. como tantas veces hemos hecho. Se viene una fecha que es una fecha extraña y virtual, que es en el Aurora, que es en julio, ¿cierto? En mitad de julio. Sí, creo que 6, 7, 8, buenísimo que lo digas, que lo tenía el tintero, sí. Voy a estar haciendo un DJ set, que voy a estar pasando muchos temas de fauna y cosas lindas ahí. No, no muchos, pero voy a estar con el par. Sí, en este festival mendocino, hecho por toda la gente de Mendoza que está creciendo un montón, esta reúna lo que está pasando, así que nada, contentos de estar ahí y no se lo pierdan a Aurora. 6, 7 y 8 es de julio. 6, 7 y 8? No, no sé, no le creas, por las dudas, fíjate. Me parece que es 16, 17 y 18. Yo creo que me salió chiquitito también. Dame 10. Estos son de fauna, bueno, yo no voy a decir más cosas de ellos, escuchen sus discos, escuchen su música y espero que pronto podamos verlos en vivo o en un holograma bien jugoso. Gracias. Muchas gracias, Titen, en serio. Sí. A ustedes. Gracias a los que están ahí escuchando y tirando buena onda. Eso. Nos vemos pronto o como sea aquí o allá.